Música Bueno, nosotros los músicos nos sirve mucho este aporte que nos está haciendo Ecopetrol porque pues no tenemos muchas veces los recursos para asistir a este tipo de festivales y pues transportarnos, hospedaje, todo eso y la empresa pues nos ha patrocinado absolutamente todo para nosotros es de mucho provecho poder estar aquí Pues es una beca demasiado buena la verdad o sea, se hace por convocatorio, uno se presenta pues al festival te dan una beca en la cual tienes todo o sea, los tiquetes, el hospedaje, la comida, transporte aquí en la ciudad o sea, la verdad es una experiencia muy grata Música Este festival es grandioso, o sea, no solamente compartir la música que es lo que amamos sino también con maestros del exterior, con personas de todo el país es una experiencia genial, es grandiosa podemos aprender, compartir y crecer mucho no solamente como músicos sino también como personas Música Música no es un hobby solamente, es un estilo de vida es algo que se va llevando cada día más y que te ayudan a ser cada día una mejor persona La música para mí significa pues mi vida mi vida, es cierto, es lo que he hecho siempre todos los días me levanto con música, me acuesto con música todo lo que hago prácticamente es alrededor de esto Música Música